Y vamos, esto es lo que nos va a esperar en este país, esto es el futuro de este país. Gente no dándole cuoros a otros y otras no dándole cuoros a otros. Y cuando los otros hagan querer cuoros, esto tampoco le van a dar cuoros. Así va a ser la historia. A mí lo primero que me llama la atención es la falta de inteligencia de algunos sectores de la oposición que van a gobernar. Y yo en general soy muy moderado acá y en este momento tiendo a no serlo porque genera cierta indignación el doble estándar. Le pidieron al juez Carlos Fayt, imposibilitado absolutamente de trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se queda hasta el 11 de diciembre firmando fallos. Pero el Congreso, los tipos que eligieron todos nosotros, los que están mirando, los que no están mirando, no quieren que se cesionen, no quieren, no creen en esa voluntad popular. Por otro lado, el PRO, el PRO y cualquiera que trabaje en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o que mínimamente esté informado, históricamente, de que gobierna la ciudad, no así adelante de todo, no dando una discusión democrática, no dando una discusión de cara a la sociedad, sino entre gallos y medianoches y muchísimas veces acompañado por el kirchnerismo, por el Frente Faunet de Martín Lustó y demás en la Ciudad de Buenos Aires, ha sacado paquetes de leyes para beneficiar a empresas como IRSA en la Ciudad de Buenos Aires y ninguno se horrorizó de esto, jamás se horrorizaron de esto. ¿Qué pasó hoy acá? La expropiación del Bauen y la participación de los trabajadores telefónicos y de los mineros en las empresas. Y de la televisión también. Y de la televisión, es verdad, de los telefónicos, la televisión y los mineros en las empresas. ¿Cuál es la bronca acá? Que el Frente para la Victoria, con problemas, sí, con caídos, sí, con grietas internas también, caso de Omar Perotti, caso de diputado de La Rioja, logró en su última, abro comillas, batalla parlamentaria, cierro comillas, lograr lo que quería, que era aprobar proyectos que, a ver, cualquiera que piensa dos minutos sabe que armar un proyecto no es soplar y hacer botellas. Los proyectos se van laburando durante el año, en un año electoral se sesiona poco porque los diputados, los gobernadores, los dirigentes están en campaña, y ¿cuándo se sesiona? Previo a que empiece la campaña o después que empiece la campaña. Hay un doble estándar realmente absurdo en este tipo de situaciones y a mí me resulta repugnante y guay, y guay de ponerte en contra de los medios de comunicación cuando pasan estas cosas. A Victoria Donda y a Claudio Lozano, o concretamente a Victoria Donda, muchas veces la trataron muy bien cuando hizo la alianza con Alfonso Prat-Gay en el 2003 en la ciudad de Buenos Aires. Cuando los diputados y los representantes del voto popular no responden a los mandatos que le exigen los medios de comunicación, pasan estas cosas, los persiguen, los hostigan, los cercenan, los critican los medios de comunicación, y va a ocurrir esto que ocurre ahora, va a ocurrir y se va a acentuar en los años de hoy.